Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy les voy a responder algunas de sus dudas respecto a ruedas de quads. Si gustan saber más a detalle respecto a las ruedas de quads, les dejo el link en la parte de abajo. En ese video les hablo sobre la dureza, el tamaño, para qué son, etc. Antes de iniciar, les quiero invitar a que se suscriban a este canal y también a que me sigan en mis redes sociales de mi tienda, mi Instagram personal, donde soy muy activa. Todos esos links se los dejo en la parte de abajo. Cada cuánto debo rotar las ruedas. En cuanto veas que tus ruedas empiezan con A, es mejor que las cambies de posición por completo. Esto puede pasar por el uso o por ejemplo si frenas mucho en T, también verás que le sucede. Simplemente ve rotándolas continuamente para que se desgasten parejo. ¿Cuándo sé que debo cambiar o debo comprar ruedas? Bueno, de esto depende mucho. Si tú ves que en las orillitas de la rueda ya se ve como mordido, carcomido, ahí es cuando debes cambiarlas porque se te pueden empezar a romper en pedazos. Y créeme, no quieres eso. También me preguntaban cómo ajustar las ruedas. Si tú las aprietas mucho, casi no van a girar. Y si no las ajustas bien, corres el riesgo de que se te salga la tuerca y la rueda. Tienes que evitar que la rueda se haga hacia arriba y hacia abajo de esta forma. Si escuchas este sonido es porque no está bien ajustada. Así que ajustala poco a poco. Es normal que se mueva un poquito a los lados. De allí hazle girar y verifica que se mantenga. Cuando quiero usar ruedas de luz, la tuerca queda un poco salida. ¿Qué hago? Bueno, esto puede suceder también con otro tipo de ruedas. Entonces les voy a enseñar qué podemos hacer. Si tu tuerca queda un poco salida al usar ruedas de luz o de patineta, lo que vamos a hacer es voltearla. Meteremos primero la parte angosta de la tuerca y luego ajustaremos como normalmente lo hacemos. Bien, una pregunta que me hicieron muchísimo fue, ¿cuáles ruedas recomiendas para pisos rugosos, calles feas y demás? Las ruedas que yo les recomiendo son de dureza 78A por mucho 84A que serían las híbridas. Las ruedas suaves nos harán mucho más cómodo ir en la calle porque por su suavidad sentiremos que vamos incluso como en una alfombrita. Ambas de estas ruedas son dureza 78A, es decir, son suaves para calle. Las rojas son marca radar y las mentas son marca MOXIE. Como ven, hay una diferencia notable en el tamaño. Ahorita les hablaré de ello. ¿Qué diferencia hace el tamaño de la rueda? Por diámetro, una rueda más grande te dará mayor velocidad y una rueda más pequeña te dará un poco menos de velocidad. Pero todo esto va a depender de tu fuerza y tu técnica de patinaje. ¿Qué son las ruedas híbridas? Bueno, estas ruedas suelen ser de dureza 84A a 88A. No son ni muy suaves ni muy duras. ¿Qué tienen en especial las ruedas para rampas? Aparte de que son duras, tienen los bordes redondeados. Esto permite que tengamos mayor agilidad. También que no se atoren cuando deslizamos en el coping. Y también por su tamaño, quedan bien con algunos otros componentes como los rime blocks, los slide blocks y demás accesorios que ocupamos para deslizar en coping, en rieles y demás. ¿Cuáles ruedas recomiendo para rampas? Como mencionaba anteriormente, para rampas y baile, recomiendo ruedas duras. Por ejemplo, Moxie y varias marcas tienen sus ruedas especiales para rampas. Y esto es que son una dureza 97A. Otras marcas tienen incluso 101, 103A. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Y si te estás armando unos patines solo para rampas y quieres agregarle unos trucks de penny u otros trucks anchos, entonces las ruedas chiquitas son tu mejor opción porque también te permitirán agregar el grind block sin problemas. ¿Por qué no se recomiendan las ruedas suaves en rampas? Porque, por ejemplo, si tú ya tienes tu grind block y quieres deslizar en el coping, las ruedas suaves se atoran muy, muy fácil. En cambio, si vas a rielear en tubos, pues entonces no vas a tener tanto problema. Pero por eso lo recomendable es ocupar ruedas duras. Ambas de estas ruedas son marca Moxie y son de diámetro de 57 milímetros. Las Fonday, que son las moradas, son como de dureza 92A. Y las beige, las Tric, son de dureza 97A. Es decir, son más duras. Y también para baile, se recomiendan las ruedas duras y con bordes redondeados porque te permiten maniobrar más y también se deslizan mucho mejor. Y en el caso del slalom, a mí me gusta utilizar las ruedas que ocupo para rampas por sus bordes redondeados y su dureza. Pero si estoy en la calle, prefiero utilizar las ruedas híbridas o las suaves. Eso sí, que no sean las más grandes porque no se puede maniobrar tan fácil como con unas ruedas pequeñas. Cuando yo inicié a patinar en rampas y calle, a mí me gustaba mucho utilizar las Poison. Porque aparte el piso del Skid Pack no está tan, tan, tan lisito. Entonces para mí era muy, muy cómodo. Pero cuando agregué el Grind Block para deslizar en coping y en rieles, me di cuenta que se atoraban por su suavidad. Así que tuve que adquirir unas ruedas especialmente para el skatepark. Si lo que están buscando son unas ruedas para rampas y calle, pero recorridos no tan largos, entonces mi recomendación sin duda serían las Fondale de Moxie. Porque estas ruedas son como una dureza 92A, entonces no son tan duras y no son suaves. Y por eso te permite pasar del skatepark a la calle sin tanto problema. Estos son mis patines para rampas. Como pueden ver, tengo los blocks para deslizar y tengo las ruedas Fondale de Moxie. Estos patines también están configurados para que les quepan ruedas grandes para calle. Eso sí, tienes que ser más experimentado cuando andes en la calle. Porque igual va a ser un poco más fácil que te atores, aparte son un poco más pequeñas. Tienes que saber bien y estar cómodo alzando los pies, frenando de golpe y demás. Pero si tú quieres hacer recorridos mucho más largos, no sé, 5 kilómetros en adelante, 30 kilómetros, entonces mejor opta por unas ruedas 78A para mayor comodidad. Por cierto, les muestro este collar de quad. También lo tenemos en modelo de patín de línea y en aretes. Muchos más colores disponibles en la tienda en línea. Hay muchas marcas y muchas opciones. Entonces depende de ti qué ruedas adquirir. Y pues si lo tuyo va a ser hacer de todo un poco rampas, calle, baile. Entonces probablemente si tengas que adquirir al menos dos juegos de ruedas diferentes, una para cada disciplina que practiques. Espero este video les ayude a resolver algunas de sus dudas. Y cualquier otra pregunta déjenme en la parte de abajo. También mediante mis redes sociales. Siempre trato de responderles. Nos vemos en un siguiente video.